Os voy a decir una cosa más, y esto es un tip extra, un poquito más avanzado, pero que sé que a muchos de vosotros os va a resultar útil, sobre todo gente que viene de la versión anterior de Blender o gente que viene de otro software y necesita hacer esto a veces, ¿vale? Y es que ahora mismo esto parece que todo está bien, pero si nosotros continuáramos trabajando con esta silla o la lleváramos a otro software a texturizar y demás, es posible, a veces no, pero es posible que nos encontremos con un problema, y es que este brazo de aquí quizás no salga invertido, quizás veamos lo que es la parte interior y no veamos la parte exterior. ¿Por qué ocurriría esto? Porque las normales de este objeto están mirando hacia adentro, todavía no, pero lo van a estar, y ahora os voy a explicar el por qué. Esta malla de aquí, fijaos lo que ocurre, vamos a seleccionar esta, y esta de aquí, si lo recordáis, están hechas mediante instancias, con lo que si hago alguna modificación en esta va a afectar a la otra, y viceversa, ¿vale? Pero quiero que sea independiente. Pero si lo recordáis, lo que hice para conseguir esta fue escalarla a menos uno. Si lo escalamos hacia cero, se nos quedaría todo aquí, al nivel del punto de pivote, o el origen, y al ir a menos uno, prácticamente lo que hacemos es un reflejo, es una inversión, pero eso también implica que estamos trabajando en escala negativa, y esto es algo que puede provocar problemas. Fijaos, si cogemos esta de aquí, o cualquier otro objeto realmente, veréis que la escala es de uno, pero si cogemos este de aquí, la escala es de menos uno. Y en este punto no está pasando nada, porque la malla es independiente del objeto. Pero lo que va a ocurrir en el momento en el que apliquemos la malla, o sea, en el que apliquemos la escala del objeto, esa, digamos, esa escala la va a heredar la malla. Esto es lo que os comentaba en vídeos anteriores, de que en Blender tenemos objetos que son contenedores y mallas que son los contenidos. Bueno, pues lo que ocurre aquí es que el objeto puede tener una escala negativa, y eso no afecta a la malla, pero en el momento en el que aplicamos esa escala negativa para que sea como la escala por defecto, lo que va a ocurrir es que esa escala negativa se aplica a la malla y se nos van a invertir las normales, y os lo voy a mostrar. Hay una nueva herramienta en Blender 2.80 que nos permite muy fácilmente visualizar cuándo las normales están mirando hacia adentro. Las normales, para los que no lo sepáis, es la dirección en la que está mirando cada cara, o sea, que cada una de estas caras tiene una normal que mira hacia afuera. Es perpendicular a la superficie, pero también puede mirar hacia adentro. Y si mira hacia adentro, significa que en un sistema en el que no se permiten caras de dos lados, o sea, que podamos ver el interior y el exterior, solamente vamos a ver la parte interior, y esto puede ser un problema. Entonces vamos a venir aquí, y fijaos que tenemos aquí esta opción de Face Orientation. Y todo está en azul. Eso significa que todo está correcto. Pero ahora, para hacer que esta escala pase a ser la escala de 1, 1, 1, es decir, que deje de ser negativa, la tenemos que aplicar. Vamos a pulsar Control A, y esto en algunas otras aplicaciones quizás lo conozcáis como congelar la escala o freeze, hacer un freeze. Pues vamos a aplicar esta escala. Y no nos deja porque esto es una instancia. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Bueno, pues al ser una instancia no nos permite aplicar la escala porque Blender sabe que al aplicar la escala potencialmente vamos a modificar la malla, entonces nos avisa. Dice, oye, que si estropeas esta malla va a afectar a todas las demás instancias. Entonces tenemos que dejar, o sea, hacer que deje de ser una instancia. Vamos a pulsar aquí. Y entonces, ahora sí que podemos aplicar la escala. Vamos a Control A, Escala, y ¿qué está pasando? Ahora esto se pone rojo. Eso significa que efectivamente, ahora como el objeto es negativo, la escala ha pasado a ser positiva, pero esa escala negativa la ha heredado la malla. Es como que se ha aplicado a la malla. Entonces ahora las normales están al revés. ¿Cómo las arreglamos? Muy fácil. Entramos en el modo Edición, seleccionamos todo. Podemos estar en el modo Cara, pero no es necesario. Y podemos pulsar Mayúsculas N o Alt N. Mayúsculas N lo que va a hacer es hacer que las normales miden hacia afuera. Pero es posible que tengamos una forma muy compleja en la que Blender no sea capaz de reconocer cuál debería ser la parte que mira hacia afuera, hacia el exterior. Y en ese caso, lo que podemos hacer es seleccionar las caras problemáticas, las que estén invertidas, las que aquí, en este modo de Face Orientation, las veamos en rojo. Vamos a volver atrás. Ahí estamos. Las seleccionamos todas y podemos venir aquí a Mesh. Y dentro de Mesh, veis que tenemos aquí el menú de normales, que también podemos acceder a él desde Alt N. Y tenemos aquí distintas opciones. Recalcular hacia adentro, recalcular hacia afuera o Flip. Y el Flip lo que hace es simplemente dejarnos invertirlas. Y entonces ya las tendríamos donde están. ¿Vale? Entonces ya digo que esto es algo un poquito más avanzado. Ahora podemos dejar esto. Pero en este momento, este objeto sí estaría listo para utilizar en otro software sin esperar problemas de que esto se vea mal. O sea que esto es una herramienta para los que trabajáis en temas de videojuegos o que trabajáis en conjunto con otro software. Activar esta herramienta es muy interesante para ver qué partes del modelo están invertidas. Si en algún momento trabajáis con escalas negativas, si habéis hecho reflejos de cosas, etc. Es posible que os encontréis con este problema. Así que es bueno revisar nuestro modelo antes de exportarlo, por ejemplo. O antes de pasar a las siguientes fases. Con lo cual, esto aquí ya sabéis. Si está en azul está bien. Si está en rojo, las caras, o sea, las normales están invertidas. Como ya digo, esto es algo un poquito avanzado. Pero sé que muchos de vosotros lo necesitáis y lo utilizáis a menudo. Así que quería explicarlo y quería dejar claro que al invertir esta instancia, aunque fuera un duplicado, al invertir la escala para reflejarlo, estamos potencialmente dándole la vuelta a las normales también, tenedlo en cuenta. Así que nada, aquí tenemos nuestra silla. Si estáis viendo estos vídeos desde mi página web de cursos.blentus.es, tendréis al lado del vídeo alguna parte en la que podéis descargaros este modelo para si queréis trastear con él. O si queréis cambiar alguna cosa. Así que nada, espero que os haya gustado. Y ya veréis que con lo que vamos a aprender a continuación en los siguientes vídeos podremos mejorar esto mucho más y conseguir resultados mejores e incluso hacer cosas mucho más fáciles. Como por ejemplo, que estos soportes del respaldo sean mucho más fáciles de reflejar gracias a utilizar modificadores como puede ser el mirror. Es literalmente un espejo. Así que lo dejamos aquí y nos vemos en los próximos vídeos.